Y esa persona es un ser al que va dedicado, uno de los cuatro hombres más importantes de mi vida, al que va dedicado y la vida pasa. Quizá el más importante, porque sin él, yo, como persona física, no que bien habla, avisa usted señora ministra, que bien me ha salido, lo de persona física, no podría estar aquí esta noche. Yo pido, por favor, que suba al escenario don Antonio González Batista, el pescaílla. ¿Su micrófono, señor? Ahí está. Bueno, y ahora ya, pues, lo que sea, ¿no? Vamos ya, José Miguel, venga. No, 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 no. La luna viene a verme todas las noches, Entra por mi ventana, se pierde en un rincón, me cuenta historias de otros amores, Que se han quedado solas, igual que yo Una viene a verme, hay que verme Todas las noches Yo le cuento mis penas, hay mis penas Hasta que sale el sol, hasta que sale el sol Le digo que por él, hay que por él Aún tengo esperanza, que espero que regrese Y entre por mi balcón Ay, 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 ay Si la magia de la noche te convirtiera en mi amante Explotaría deseo simplemente con rozarte Ay luna, si pudieras con tu luz a mis brazos regresarle Una viene a verme, todas las noches Mi soledad se marcha, cuando la ve venir Cuando esta noche, entre por mi ventana Le pediré bajito que no se vuelva a ir Ay luna, si la magia de la noche te convirtiera en mi amante Yo podría acariciarte simplemente con rozarte Compartiría mis deseos, mis momentos importantes Ay luna, si pudieras convertirte en ese hombre que espero Yo podría acariciarte y amarte como yo quiero Ay luna, compartiría contigo mis momentos importantes Ay luna, si la magia de la noche te convirtiera en mi amante Yo podría acariciarte simplemente con rozarte Gracias Yo quisiera pedir otro aplauso importante esta noche Para unos grandes compañeros Un grupo fabuloso Y unos profesionales como la Copa Antino Para Juan, José Miguel y Antonio Carmona de Quetama Aquí delante, por favor, ahí Ellos han participado en mi disco Y han tenido también He tenido yo la gran satisfacción de que estén esta noche aquí conmigo Gracias, muchas gracias Hasta la próxima Y a este señor, denme usted el micrófono y ya se puede ir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!